¡Miquela! ¡Dile hola a la tía Ale! ¡Hola Ale! Amiga, solo para saludarte, para mandarte muchos besos y abrazos, mandarte toda la buena vibra, toda la buena energía, para que te sientas mejor, ¿sí? Acá, este, recordándote siempre, para decirte que te quiero mucho, que siempre te tengo presente, ¿sí? Y te estamos haciendo acá un recuerdito acá con todas las chicas, para que nos tengas ahí, bueno, aunque no estemos ahí presencialmente, igual, para que sepas todo el cariño que te tenemos, ¿sí amiga? Y nada, este, aprovechando, bueno, que estoy acá con Miquelita, para que ella también te salude. ¡Mira! ¡Hola! ¡Di hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola tía Ale! ¡Dile! Acá también, este, Gaila te manda un besote y un abrazote. Ahí está, creciendo cada vez, amigos. Te mando muchos besos y abrazos, te quiero mucho, cuídate. ¡Chao, chao! ¡Chao! ¡Dile Miquela! ¡Chao tía Ale! Hola, mi querida y recordada Leida, yo soy Raquel de Clarán, no sé si te acordarás de mí, de Clarán, vestida de rojito. Bueno, se te ha extrañado mucho todo ese tiempo que no has estado viniendo a la tienda y siempre miraba a ver si venías. La verdad que se te extraña mucho, yo ya no estoy ahí en esa tienda, pero igual siempre estuve pendiente, pensando en ti y que te vaya bien en todo lo que estés planeando. Tú sabes que tienes mucha fortaleza y tienes que tener mucha fe en Dios, sobre todo para seguir el camino de la tranquilidad y la felicidad. Demuestra siempre tu sonrisa, siempre con fe, ora todos los días y siempre vas a ver que el camino se va a hacer más bonito. Hola, mi querida amiga, bella, te mando un beso, un abrazo lleno de fuerza, lleno de amor, lleno de todo lo que te haga falta, de energía. Te quiero mucho, amiga, te quiero mucho. Estás dentro de nuestras oraciones siempre. Yo sé que mi Dios te va a levantar de esa cama, tú eres muy fuerte, tú eres una mujer luchadora y muy fuerte, tú me lo has demostrado. Te mando un beso y un abrazo gigante, amiga. Estás aquí en mi corazón. Por aquí, mira cómo está este granulón inmenso ya. Te queremos, amiga. Hola Ale, ¿cómo estás? Te saluda Vilma de Perfumería. Espero que te acuerdes de mí. Nosotros te extrañamos mucho. Esperamos que te puedas recuperar lo más pronto posible. Quiero decirte de que tengas mucha fe en Dios. Que tu corazón nunca duele del poder inmenso que tiene nuestro Señor. Recuerda que lo más lindo en cada persona es nuestra fe. Esa fe que crece día tras día. Siempre va a haber problemas, adversidades, situaciones complicadas. Pero Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Es hacernos más fuertes. Yo deseo que Dios te brinde mucha fortaleza. Hola Ale, ¿cómo estáis? Soy Marilu. Bueno, desde aquí te mando mi abrazo, mi cariño. Decirte que siempre te recordamos, que siempre te tenemos presente. Que el tiempo que has trabajado con nosotros ha sido una buena compañera. Eres una buena compañera. Eres una buena hermana. Una buena hija. Siempre. Eso siéntelo siempre y llévalo en tu corazón. Como te digo, te acompañamos desde aquí. Te mando este saludo. Deseando para ti fortaleza. Y refúgiate mucho en Dios, en la Madre María. Te mando mi abrazo. Y siempre, siempre mis mejores vibras. Chao Ale. Hola Ale, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo me naciste? Cuéntame, mira, mi corazón acá saludándote para saber cómo estás, cómo te va. Espero que ya estés mucho mejor. Que hayas superado todo, todo, todo tus males. Que estés mucho, mucho mejor. No me hagas la hora de verte, de estar contigo, de estar a tu lado. Para hacer todas nuestras travesuras que sigamos, acuérdate. Te extraño. Tú sabes, eres mi amiga. No soy tu amiga. Y deseo todo lo mejor. Hola, Leida. Primero que da un beso enorme. Amiga mía, quiero decirte que te extraño mucho. Que no pierdas las ganas de seguir luchando. Nosotros acá, la gente que te queremos, los amigos que dejaste acá en Lima, estamos siempre con oraciones hacia tu persona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!